Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Doble la acero, critican el silencio de Petro frente a los abusos de Maduro con la oposición. El presidente sí ha criticado duramente otros atropellos a la democracia en la región, pero sigue sin pronunciarse sobre la inhabilidad de María Corina Machado. No olvide dejar un comentario en este video y un muy gusto también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente Gustavo Petro ha guardado un silencio intencional frente a los abusos del presidente Nicolás Maduro con los miembros de la oposición. Ante un montón de atropellos y faltas a la ley para impedir que la opositora María Corina Machado participe en las próximas elecciones presidenciales, cientos de personalidades y organizaciones para la defensa de los derechos humanos se han pronunciado para rechazar esas acciones que, al parecer, impedirán una vez más a la realización de unas elecciones democráticas en Venezuela. Pero Colombia no ha sido uno de ellos. Más allá de su apoyo para lograr el diálogo entre Venezuela y Estados Unidos, el jefe de Estado no ha dicho nada más sobre lo que está ocurriendo en Caracas y las graves consecuencias que puede traer para esa nación. Qué opinar de esta información nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Noticias al día. Gracias y buenos días. Le saludo desde los estudios de France 24. Le pregunto, en primer lugar, ¿por qué mantiene la justicia venezolana la inhabilitación a Machado? Bueno, la inhabilitación se mantiene bajo el argumento del gobierno de que esta candidata en su momento pidió intervención militar, sanciones, es decir, la acusan de una serie de delitos contra el país que justifica esto, la inhabilitación. Sin embargo, esta inhabilitación, a pesar de ser ratificada, no ha sido demostrada públicamente por parte del gobierno desde el punto de vista jurídico y esto representa, según sectores de la oposición, un obstáculo para inscribir su candidatura y de alguna manera obtener sus derechos políticos como el resto de otros candidatos también. Hay que recordar que María Corina Machado no es la única inhabilitada. Enrique Capriles Radosky también fue inhabilitado y fue ratificado. Entonces, lamentablemente, esto representa un gran obstáculo, por supuesto, arbitrario desde el punto de vista jurídico, pero aquí en Venezuela el conflicto político, como lo estoy diciendo, es más político que jurídico. Esto fue una decisión política basada en que María Corina le representa al gobierno nacional una amenaza para quitar unas elecciones, para ganar unas elecciones y producir un cambio en Venezuela. Claro, y concretamente, ¿por qué dice usted que es arbitrario? Si dice que hay estas acusaciones y que al mismo tiempo es una decisión política. Son arbitrarias porque, de alguna manera, los derechos políticos en Venezuela durante mucho tiempo se han visto vulnerados. Sin embargo, hay que destacar que hay una guerra de relatos, hay una guerra de narrativas dentro del gobierno y la oposición. La oposición fundamenta que no hay sentencia, que esto es algo totalmente injusto, por supuesto, para evitar que la candidata escriba su candidatura y dentro del gobierno existe, y la Contraloría General de Venezuela, existen pruebas de que esta candidata, de alguna manera, ha cometido ciertos delitos que no le permiten avanzar en la candidatura o inscribir una candidatura. Estamos hablando de delitos como traición a la patria, pedir intervención militar en Venezuela, exigir sanciones en Venezuela y una serie de delitos que la inhabilitan políticamente durante cierto tiempo y para que no participen las elecciones presidenciales. Y Pablo, para que lo entendamos, ¿qué tan factible es, entonces, que ella cumpla con lo que ha asegurado y es que mantiene su candidatura? Es un riesgo, porque al final la oposición tiene que contemplar, desde el punto de vista estratégico, no quedarse sin opción y de no ser María Corina la candidata, la oposición va a buscar otras personas que estén habilitadas, que cuenten con respaldo popular y que, de alguna manera, la gente pueda ir a votar. Es un riesgo para María Corina Machado insistir en él hasta el final, en la exigencia de que debe ser ella la única opción, teniendo en cuenta que todo esto está supeditado a las sanciones que están sobre la mesa por parte del gobierno de los Estados Unidos y la insistencia en que se regrese a unas elecciones libres en Venezuela. Entonces, yo creo que la oposición puede correr el riesgo si apuesta todo por María Corina de quedarse sin una opción. Sin embargo, ya hay algunos sectores políticos que están dialogando y negociando a puertas adentro para evaluar una posible candidatura en caso de que María Corina no pueda inscribirse, que es lo más seguro y lo más probable que pase en Venezuela. ¿Y cuál sería el nombre que barajaría la oposición? Está en dudas porque hay muchísimos candidatos y al haber muchos candidatos dentro de la oposición, siendo que el gobierno tiene un solo candidato, que es Nicolás Maduro, esto diluye el voto opositor. En la cantidad de candidatos que existen, se habla de Manuel Rosales, por un lado, se habla de otros candidatos que formen parte del círculo de confianza de María Corina Machado. No hay nombres hasta el día de hoy. En su momento se habló del mismo Gerardo Blythe, pero Gerardo Blythe es jefe de la plataforma monetaria y jefe de la negociación, por lo tanto no sería un candidato. Hay mucha incertidumbre dentro de la oposición, muchísima preocupación ciudadana, ya que el venezolano quiere votar, desea votar por María Corina, pero la realidad política se está imponiendo y dificulta que el oficialismo, el chavismo, la habilite. Sobre todo una candidata que ha prometido de alguna manera sacar o despejar a Nicolás Maduro del poder. Por otro lado, Estados Unidos, como usted lo mencionaba con el tema de las sanciones, está también intentando presionar ante esta situación y ya ha dado hasta el 13 de febrero el Departamento del Tesoro estadounidense a las empresas de Estados Unidos para que dejen de comerciar con la minera estatal venezolana Minervén. ¿Cómo se espera que afecte esta decisión a Venezuela? Bueno, las amenazas de parte de Estados Unidos han sido creíbles. Al día de ayer revocaron una licencia en Minervén, precisamente. Esto no afecta directamente el flujo de caja del gobierno nacional, pero pudiera generar muchísima incertidumbre, puesto que al día de hoy, en este año electoral, el gobierno de Nicolás Maduro depende económicamente de los ingresos petroleros para hacer una campaña, pero también para estabilizar la situación económica. Por lo tanto, yo creo que Estados Unidos va a seguir presionando, va a seguir amenazando al gobierno de alguna manera y generando presión para que cambie el comportamiento. Sin embargo, estas presiones no van a ser suficientes para que levanten la inhabilitación, dado que María Corina Machado representa una seria amenaza al gobierno nacional en estas elecciones presidenciales. Es probable que otros candidatos sean habilitados, pero María Corina Machado no será habilitada por el gobierno nacional a pesar de las amenazas de sanciones que existan sobre Venezuela. Es decir, a su parecer no hay ningún escenario que pueda conducir a la habilitación de Machado. No, porque esto representa incluso para el oficialismo una debilidad, incluso en cuanto a su propaganda, en cuanto a su narrativa. Y lo otro es que también dentro de esta candidatura existen, de alguna manera, intereses económicos que se contraponen a los intereses económicos y políticos del gobierno. Entonces el gobierno va a buscar, de alguna manera, construir una oposición que sea un poco más moderada y que se ajuste a su capacidad estratégica. Yo veo muy difícil que María Corina la habiliten, siendo que también está el miedo de las sanciones sobre la mesa. El gobierno no tiene incentivos para habilitar a María Corina Machado, y muchísimo menos si el gobierno de los Estados Unidos sigue sancionando la economía venezolana. Y esto es un argumento que el mismo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha manifestado que si existen sanciones no va a haber algún tipo de cambios dentro del comportamiento del oficialismo. Y para terminar con precisamente el tema de la relación entre Venezuela y Estados Unidos, recordamos que a finales de diciembre hubo un intercambio de prisioneros, entre los cuales Washington devolvió a Caracas a Alex Saab. ¿Ese episodio se lee como un acercamiento puntual o realmente estaba enfocado a una mejora de las relaciones que ahora se volvería a romper? Es un acercamiento puntual, pero también porque Estados Unidos está interesado desde el punto de vista económico sobre Venezuela, y Venezuela necesita de alguna manera dinero norteamericano para, bueno, por supuesto en un año electoral, necesita despejar ciertos recursos y no depender solamente de otros países que están el día de hoy en guerra, como son países del Medio Oriente y en este caso Rusia. Por lo tanto, yo creo que las relaciones al día de hoy entre Estados Unidos y Venezuela... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.